Yo voy adelante, voy adelante Y tú no puedes conmigo cantante Estoy en la calle 24-7 Y te apago con un rifle en el cachete Yo voy adelante, voy adelante Y tú no puedes conmigo cantante Estoy en la calle 24-7 Y te apago con un rifle en el cachete Yo voy adelante, cabrón, yo no te veo De tus bocas sales mierda, eres solo un viejo Tu música no vale, si quieres mi flow te vendo Hoy más joven que te escucha, lo enteraron, bebo Estoy en la calle sin miedo, 10 de noche Te quedaste sin mujer, yo hago sex sobre coche Te chocaron el carro en la copia fea de Vin Diesel Desde el mundo entero vamos con el carro lleno de rifles Despertaste el demonio, go to fucking mala Se acabaron la palabra, ahora vamos con bala Yo crecí con ente mala, ahí aprendí a callarme Estoy solo afuera, he listo pa' casarte Vamos de pie, no eres ni cantante ni actor Dale carao que quiera aplastar a este maricón Llegó tu hora por favor, él llama a un doctor Estoy listo pa' borrar la carrera a este pinto compositor Yo voy adelante, voy adelante Tú no puedes conmigo cantante Estoy en la calle 24-7 Y te apago con un rifle en el cachete Yo voy adelante, voy adelante Y tú no puedes conmigo cantante Estoy en la calle 24-7 Y te apago con un rifle en el cachete No te gusta quien mete mal a la mujer Tú antes hacías ría, ahora me pregunto el porqué Era un traccionero, antes con tu amigo Mala me culo que es ti, ahora mamate este bicho El envidia te llenó, el bote de este disco El disfrute bendice como Papa Francisco Estaba mal de cabeza, lo pusimos en el piso El macumbero infeliz que le tira a ellos mismos Pagaste 500 por un sicario pana mío No puedes comer, le pagaste a un pana mío Ya tú sabes que tú no puedes estar en el caserío Con tu cara de pichi te botas dentro del río Yo me río y sabes que la vida no es un juego Cuando se acaba se apaga todo este palabreo Y mi suerte de no estar cerca de este infierno Porque con el tiroteo te piñas en la calle muerto Yo voy adelante, voy adelante Y tú no puedes conmigo cantante Estoy en la calle 24-7 Y te apago con un rifle en el cachete Yo voy adelante, voy adelante Y tú no puedes conmigo cantante Estoy en la calle 24-7 Y te apago con un rifle en el cachete Oye puerco, no te da vergüenza de tirarla a mi muera Oye infeliz, hace tu vida que nosotros hacemos la nuestra vida Y ten cuidado Que tengo gente por ahí donde estás tú Y te conoces también Y me dieron que tú eres un puerco Todo el mundo sabe que eres un puerco Para mío Y de esta porquería de música que tú haces Viejo, va a descansar Y sabe que la única máquina que conozco Es con la que chocaste, pendejo Y tampoco sabe manejar El niqui y el mi italiano Dímelo papi